Hola que tal gente como están? Mi nombre es Adrián Perami y se los seres bienvenidos a un nuevo video y aquí comenzamos Como ustedes sabrán hoy es un día muy importante para la ciudad de Actopan Hidalgo Hoy es 8 de julio del año 2022 y hoy es el aniversario 476 de la fundación de Actopan Hidalgo Y lo más importante también es el día en el que se celebra el concurso de la barbacoa Y el día de hoy vamos a ir allá documentarles un poco lo que se está viviendo el día Aparte si le sumamos a todo esto que ya es día de fiesta pues déjenme contarles por si ya se les había olvidado Que también es mi cumpleaños hoy 8 de julio estoy cumpliendo 27 años y como cada año y porque soy bien mamador Siempre lo he dicho me encanta festejar con mi ciudad Así que bueno vamos allá Nos encontramos ya en lo que son las instalaciones de la feria en donde se llevará a cabo el concurso de la barbacoa Del día de hoy 8 de julio del 476 aniversario de la fundación de Actopan Que nos acompañan esta tarde el maestro Alejandro Vera Mota Titular de la delegación en el estado de Hidalgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores A usted José Eduardo Martínez Lorenzo A el licenciado Edgar Salgado Calderón Al maestro Víctor Manuel de la Rosa Y al licenciado Eduardo Villar Padilla Mejor conocido y como el youtuber de la lucha de la garnacha Bienvenidos todos es el jurado que esta tarde va a pasar a cada uno de los 19 expositores de barbacoa A degustar a recibir la atención como cada uno de nosotros merece Así que con el corte de listón vamos a iniciar este concurso Y lo vamos a hacer de la manera tradicional A la cuenta de tres de todos los presentes Así que ¿Listos? A la una A las dos Y a las tres Inicia señores y señores El concurso de la barbacoa El expositor es Cresencio Castillo Moreno Barbacoa Monclova Esta es de cinco horas ¿Qué tipo de leña? Puedes usar árbol, pesquita, encino Pigur ¿Cuál es tu leña? ¿Cuál es tu leña? ¿Cuál es tu leña? ¿Cuál es tu leña? Ayer usé leña entre árbol y mesquite Árbol y mesquite Llevo una colección Muy bien cocida Como ustedes pueden ver Como saben la barbacoa es un platillo muy ancestral Y es lo que le da sabor Especies no llevan nada más que sal en el borrego Las especies ustedes se las pueden poner Como es la salsa Salsa verde, salsa roja, salsa de chilicuiles El sabor debe tener algo especial Sabor a leña Para que tenga un sabor especial La pieza favorita del borrego De los comensales Es la saldita y la costilla Es lo mejor que les gusta a ellos Hay gente que no come grasa Lógicamente se les da pierna o maciza Pero la pieza más El más nos piden Es que vaya con gordito Pero nos ha tocado muchas veces Que al jurado le gusta Calificar lo que es la maciza La textura y el sabor Es lo mejor Que no vaya ni muy gordo Ni muy seco ¿Verdad? Así es Afortunadamente tenemos la fortuna De estar en el padrón de productores Del estado de Hidalgo Hemos ido a muchos eventos Salimos a Hemos salido de extranjeros igual A Regal Barbacoa Esta salsa es simple Es chile tapico Y saltito mateo Pero tiene un sabor especial ¿Por qué? Porque todo va asado Y después molido No es una salsa seca El kilo Nos funciona en los precios 500 pesos Son establecidos A todos Todos tenemos buen sabor Todos se van a encontrar Con barbacoa Pero todos Tenemos el mismo sabor Y muy buena barbacoa Va a ser un dictamen Muy difícil Para el gobierno Que ya traen Dale ya Saludos Y el gobierno Y el gobierno Con mujer Pierno Con un bebé Blanco Con un bebé Y el gobierno Con una libre ¿Cómo? Pierno Con un bebé Muy grande Muy chico Con un bebé Yo lo pide Es un puro pastoreo Nada de tomar Ni nada de eso ¿Cuánto tenía este? Es Tres Una mitad Ni muy maduro Ni muy Cernito O sea, en su tundre ¿Cuánto me toma? ¿De choconote? ¿Dónde está? Es la de mujer Gente con Este, jitomate Y chile Este, habanero ¿Qué es el señor Ismael Pérez? Es mi abuelo Bueno, yo soy La sexta legislación Aquí de Baraí ¿Cuántos años Te puso? ¿Cuántos años Te puso tu abuelo? ¿De cubo? ¿De que estaba chiquito? ¿No sé? ¿De dos chavos? ¿De ocho años? ¿De cuál de chiquiado? ¿De dónde está? 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 Es lo que le digo ¿De qué es el puro quim subsetção? ¿Es el ceiloy implicito? Es el puro quimaraus ¿Es el suyo? A ver, exactamente a ver ¿Es el chilella? Si hace deprimere cuando fuerte Ese es puro quim preto El último rye No, no oye señora Vamos a regresar, tantito nada más, con Angélica. Esta exposición de Angélica García Hernández, barbacoa, hermanos García. Ya está aquí en tu lado para que tú les expliques a Angélica el proceso de inauguración de la barbacoa en hermanos García. Gracias por ver el video. 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 Gracias para ver el video. También le estamos preguntando lo que son las salsitas que nos van a degustar, salsitas luchas hermanas y ojo. ¿Cuál es la buena? La que te gusta a ti. La roja. ¿Qué es? Chantro, cebolla, chile, chile, champico, tomate, asado. ¿Ok, patrón? Vamos a probar saldo. ¿Qué te gusta la pasticita? ¿Y eso, por favor? ¿Cuál es su franquino? Me voy a preparar Lennon. Me voy a preparar el martes de hoy en la show. Que van los dos que son los dos. A mí se me da de patrullo. Yo pues dé. Vamos a ir formando. ¿Las para pasar? ¿Migas? ¿Algordando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cana, cajajón? ¿Castillita? ¿Qué pasa? ¡Uuuuh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No pueden faltar las tortitas? ¡Muy bien! Claro que solo mucho de todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A ver, ¿no? ¿Las para otro? ¿A qué le gusta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ahí está la salsita para que le puedan poner el gusto! ¡Ahí tienes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cualquiera de las tortitas! ¡Cualquiera de las tortitas! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Nos vemos! ¡Rusamos! Gracias. 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 Bienvenidos a Topan, señores del jurado. 476 años de historia y tradición que hoy cumple nuestro municipio, representando hoy lo que es la barbacoa en un estilo tierno. Tiene que ser degustado por un borrego tierno que no sea cubierto con los animales demás, que es con las hembras, para poder tener una carne sensible que no esté olor a choqueaje. Es lo más importante. Se degusta también con la penca, que tiene que ser con un maguey capado, maguey capado de seis meses, para que la penca no esté muy michocha, que se le llama, y pueda tener mayor jugo y mayor degustación. También de ahí partimos con lo que es la espaldilla que les va a otorgar mi compañero, para que puedan degustar lo más jugoso de la carne. Les damos, les damos... ¿Eso se me... el elote también se va al hoyo? Sí. ¿Qué más le ponen? El elote es nada más, se degusta, se pone entrepalmado con cualquiera de las piezas que es costilla o espaldilla, para que agarre sabor. ¿Solamente espaldilla y escaldilla? Solamente. Eso de escurrimiento al consameis le da un sabor totalmente diferente a lo tradicional. Tenemos dos tipos de salsas, que es la de choconosle con chamues, que es la tradición de aquí del municipio, que se extrae del mezquite. El mezquite. El mezquite. Tenemos también lo que es la salsa, elaborada por... Y tomate. Y muy... ¿La pueden combinar con cualquiera de los escamoles? Escamoles. Escamoles, la tradición. La tradición de los escamoles se extrae a base del huevecillo de la hormiga, que es en cada temporada de los meses de abril y mayo. Se extrae debajo del maguey o debajo de la extracción del mezquite. Puedo que no me puse a dieta. Esas también van en horno. Van en horno. Tiene la cocción de 8 horas, pero lo más importante es que se elabora con el corazón del maguey. Con el corazón del maguey. Nos cerramos. Ya es alto nivel de... Preparación. Quiero comentarles, señor doctorado, que hoy hacemos esto, pero lo más importante es que estamos propagando la extinción del maguey, porque estamos colaborando con la reforestación del maguey aquí en el municipio de Actuapa de Hidalgo. Si ustedes se han dado cuenta, hoy tenemos un plantillo en frente de la unidad de porcino, donde estamos tratando de que ya no se deforeste más el maguey. Estamos contribuyendo, independientemente de que seamos barracolleros, ahora nos volvimos productores, productores en lo que es la reforestación del maguey, para poder tener todo este tipo de delicaciones. Pero también compartimos que es el pulque, que es tradición de Actuapa, que es tradición de Actuapa y de eso compartimos. Les vamos a dar una degustación para que lo prueben. Esta es la mesa nueva, barbacoa, panchadilla. Este es... Este curado que les vamos a ofrecer es hoy de la tradición... De la tradición y lo tiempo y forma que... Es fruta, es fruta... Sí, 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 es fruta tradicional de aquí del municipio de Actuapa. Garambullo. Fruta 100% natural. ¿Qué es? De garambullo. ¿Qué es? ¿Papá? ¿Cuántos lo producimos? Prueba el escamol. ¿Qué más gusta? La auténtica barracúa, panchito. ¿Purado de qué? De garambullo. Hoy es temporada. ¿Garambullo qué es? Garambullo es una cactácea, es una cactácea que produce una flor y de ahí se desenvuelve. ¿Parecida al cerezo? Sí. Parecida. O al capulí. Así es. Es el cactus. Gracias, panchito. Gracias. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... 10 expositores. Está bien chingón, panchito. Me queda de mal. 10. Gracias. Don Luis Noriega. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su negocio de barracúa Don Luis. Don Luis Noriega Silva. Iniciador. Fundador. O primera generación, como me gusten llamarle. Del concurso de la barracúa. Actual campeón de la barracúa. Ah, es el campeón. En el 2019. ¿Cómo es la turística? Sí, mi turística. Es el campeón de la barracúa. 86 años de edad. Próximos a cumplir 87. El mismo prepara su producto. La prepara de manera artesanal. De manera... Eh... Tradicional. Penca de maquete. Peña de musache. De mezquite. Animales criollos. De primera calidad. Como pueden ver. Está atendiendo de manera muy particular y muy personal. Su propio producto. Si se dan cuenta. Don Luis Noriega. Es... Y será siendo... Un... Fiel representante. De una familia embajadora. Y nativa de aquí de Actopan. Que promovió la gastronomía. A nivel nacional. A nivel mundial. Es de los iniciadores. Es representante de la... El representante de la delegación. De la delegación. De la delegación. Nuestro delegado. Bienvenido amigo. Youtuber amigo. Bienvenido. Calidad producto. A los chatos internacionales les damos la bienvenida a este sin negocio. Como podemos ver, están degustando de la mejor barbacoa que existe aquí en esta feria de 2022. La barbacoa de Dóctor Noriega, doctor iniciador. Y sobre todo, tenemos un gran distintivo, que es un señor Luis Noriega, productor de Guadalupe. Tiene el distintivo de Buenos Aires. Se le ha dado a los mejores productores. Tiene la topa, tiene a Don Luis Noriega en el mercado de Chalacuyo. También ha recibido diferentes e innumerables reconocimientos por su trayectoria. Adicionalmente, ha sido reconocido por la labor y por su... La labor y por su promoción hacia el comercio y a la economía municipal. Vuelvo a reiterar, la barbacoa de animales criotos y animales tíneos, de producción placer, sin duda alguna, de manera muy artesanal y profesional. ¿Cuántas horas en el hoyo? Ocho horas adentro de nuevo. Salsa de chilicuiles para que pasen a denunciar la exquisita La Barbacoa según la copa en Hidalgo. Prueba la barbacoa. venimos del origen que significa carmenta carta tapada con tierra que es como nosotros la preparamos aquí en el estado de Hidalgo nosotros somos la puerta general, si mi hermano y yo mi papá de la tercera, así como mi abuelo y mi abuelo Ismael también nosotros nos encontramos en el mercado 8 de julio siempre representando al señor Ismael Pérez bueno aquí estamos ya con Cati Barbajoa, Cati Cati García Barillo también con Pintia, con Dovian Medios buenas tardes a todos, bienvenidos a la Feria de la Barbajoa hola, buenas tardes bienvenidos a la Feria de la Barbajoa 2022 les voy a presentar mi Cati García tercera generación de bababoyeros les voy a presentar mi babacoa mi abuelo es el otro porque aquí en mi abuelo con pastura, avena y cebada mi abuelo mi abuelo es 7 meses guacamole 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 con quesito blanco La otra es de Tomás y Tomás y Tomás, la cabecita verde, la cabecita verde, la cabecita, ahí estamos con sus cuatro patitas recorrido, les vamos a dar la prueba de costillita, también tenemos el frijito para que lo prueben, tortillitas hechas a mano, esta es la costillita, ¿cuántos hijos, cuántas hijas tuvo señora? Ya van a poner hijas, 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 aquí hay un soltero, sí, aquí hay un soltero, 2 piezas y nombre, la barbacoa está hecha en horno de tierra con leña de mezquite, las plantitas son trabajadas, la parrilla es de troncos de mezquite, y las penas son corazón de mujer, si fueran suministados, le damos 6 horas de cocción a la barbacoa, el borrego es de anizo criollo, son 7 veces de edad, crecimiento del borrego, y la sal se la ponemos al entrar y al salir del horno, al entrar al horno y al salir la barbacoa se le rocea la sal, que es la más importante. Bien ahí, pues mirad ahí tenemos las m欄illas, no es el frío macho, ahorita están rocastando panzitas ustedes, es panzitas de panzitas, también tenemos panzitas de panza. Patita verde. Patita, patita. Más la patita. Acá. Quien quiere más? Amplio. Quien quiere probar el cebo? Cualidad. Patita verde. Patita verde. ¿Alguien quiere una patita de borrego? Acá. ¿Quién dijo yo en el pulque? 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 A ver, vas a ver, te lo recibo. ¿Bacamoles? ¿Fuera su favorita, señora Xati? ¿Fuera su favorita? ¿Es el agregado de la vacatura? ¿Cómo le gustaría que fuera? Ya tiene, ya tiene. ¿Qué es? ¡No, ya están apartadas! ¿Qué van a pasar acá? ¿Se han dejado en las siguientes chiquitas? ¿Los viejos o hijos o hijas o hijas o hijas? ¿Voy también son siguientes? ¿Ajá? ¿Los viejos o hijas o hijas o hijas? ¿Estamos los tiernos en el pie? ¿Los viejos o hijas o hijas? ¿Los viejos o hijas o hijas o hijas? Este morreguito, como es tiernito, lo dejamos ocho horas encerrado en el horno que tengo. Tortillas Estamos en la mesa número 15 Mariano Santiago Godínez Tradicional Santiago Hijo Vamos enseguida, prepárense la mesa que sigue Están repartiendo ahorita La prueba para cada uno de los jurados Y para los acompañantes Aquí está, ¿cuánto está saliendo? Aquí está un pescuecito, me ven Un pescuecito Una capricha muy suave Faldita, faldita Cervosa sin grasa Carne del morrerito curosa sin grasa Ya les hice Alguna parte en especial del morrerito que les gusta saborear Estamos en la orden Acércame la costilla Van a repartir prueba de costillita Señores jurados, si quieren un atajo de palas Que se que quieran probar Pues en este momento Tienen gusto saborear A la orden muchachos Tienen gusto saborear Con gusto, con gusto Maldita papi Prepárense la mesa 17 De don Jorge Pérez No, de Vicente García Barajor Los Arcos Mesa 17 Vamos para allá enseguida Estamos ahorita Con Mariano Santiago La tradicional Santiago Servidores Servidores, dice aquí El amigo Hay una de las edecanas que traemos también Sí, cómo no Se reparten besos y abrazos También hay besos y abrazos para las edecanas aquí Amigas, amigos, señores jurados Alguna parte que quieran probar en especial Lalo Doctor Creadilla 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 Los sesos Cácalo de los sesos Cácalo de los sesos Cácalo de los sesos Cácalo de los sesos Se cita así ahí Echame una de sesos Cácalo de los sesos Cácalo de los sesos Se trata De un negocio familiar Del cual estamos orgullosos De ahí nace nuestro eslogan La Barajor es un arte de tradición en tradición Fundada Por nuestro Bisabuelo Miguel Jesús García En el año de 1978 78 Está chiquito Está clavio Ya está bueno para la barajor Les está repartiendo aquí un poquito de costilla Tienen enfrente salsas Hay guacamole Hay alguna salsita que es de tomate con mora Alguna otra de jitomate con chile de arroz Y un especial de chile de arroz con choconoxle Se trata de un platillo típico de acto pan hidalgo El Cácalo fue catalogado en el 2020 Como el mejor platillo local de México Es elaborado en un horno El cual alrededor tenemos El cual Debe de tener dos fuentes de calor La cual lo alimenta La principal que es la leña El cual debe de estar De un árbol El cual Están probando estas costillas Este proceso De cocción Es un proceso prehispánico El cual Se cataloga así Por el tiempo en el que La barbacoa Bueno, el animal Pasa dentro de lo mismo Lo que necesitamos Esquieren Y este Cada uno de los polde Es que acá con los animales Entonces De ahí La simple reza De la elección De los animales De la instalación Y cada uno De los polde Se tiene un De la selección De la selección De los animales Si quieres, hay una de las cosas que utilizamos para realizar la mamá y el chico, ya sea la de la tierra, la de la tierra, la de la tierra, el ejecutivo para el producir a la mamá. Gracias por ver el video, tenemos la televisión que se llama para las marcas de producción, bueno, la comida recién hecha, la salsa de chocoborote con chiquiburis, y la tortilla de chocoborote con chiquiburis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno amigos. Gracias. 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 Terminamos el video. Hasta aquí. El día de hoy. Como vieron. Tuvimos la oportunidad. Acá. De ver un poco de cerca. Salalo Villare. De la ruta de la garnacha. Pero bueno. Espero que este video haya sido de sagrado. Recuerden que pueden dejar su like. Comentar. Compartir el video. Y bueno. Esperemos que al rato tengamos la oportunidad. De ir a la feria. En las instalaciones ya de la feria. Porque el día de hoy. Se está presentando un remix. Bueno. Espero que pueda subir este video. Tal vez como para mañana. Obviamente. Pues ya. El evento habrá. Terminado. Pero bueno. Para cuando sea. El momento que. Que hayamos. Compartido el video. Los invito. Para que aún así. Tengamos la oportunidad. De checarlo. Seguramente. Se va a estar subiendo en el canal de YouTube. En lo mismo que en la página de Facebook. Así que si es en el canal de YouTube. Te invito para que te suscribas. Dejes tu like. Si es en la página de Facebook. Desde donde nos estás viendo. Cualquiera que haya sido el medio. En el que nos hayas checado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.